Gamer Chronicles MX presenta El Skeleton Su gato mató a mi perro Si mi perro es un Doberman Pues sí, pero mi gato es hidráulico Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué tanto lagrimeo? ¿Te acuerdas de cuando me casé? Sí, ya tenía rato ¿Te acuerdas que mi suegro me amenazó en aquel entonces con meterme 20 años a la casa? ¿Cómo olvidarlos? Es especial Eso yo hubiera salido libre ¿Qué onda Pepe? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó? Pues aquí estando revisando mi estado de cuenta de la tarjeta ¿Y algo bueno o interesante? Pues sí, interesante sí, bueno también ¿Por qué o qué? Hace tres meses me robaron la tarjeta ¿Me robaron la tarjeta? ¿En serio? Así es Bueno, pues me imagino que ya la reportaste No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees tres meses y todavía no la reportas? No, para nada Si me has dado cuenta que he gastado menos que cuando la tenía mi esposa, imagínate No, así que se quede ¿Qué onda Pancho? ¿Dónde andas güey? Solo te diré tres cosas Sol, arena y chelas carna ¡Órale! ¿Andas en la playa? No carnal, estoy en la obra ¿No ves que soy albañil? ¡Ey! ¡Juan! Échame otro bulto de arena ¿De arena? ¡La arena! Seguí, se va a matar ahí Bueno, 911 ¿Cuál es la emergencia? Bueno, bueno, 911 Tengo una emergencia Mi esposa estaba cocinando ¡Y se cayó! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí lo sé yo En estos momentos mandaremos una ambulancia ¡No! ¡Pero eso no es la emergencia! ¿No? ¿Pero entonces cuál es la emergencia? ¡Es que a qué horas tengo que apagar el arroz para que no se me pegue! 2 2 2 2 1 3